¿Quién es Simón? Somos una buena mamá. Simón es un topo como cualquiera, dice. Él la cumplió en la obra cumple 10 años y le gustan cosas distintas a los demás, ¿no? Le gusta la naturaleza, le gustan las flores, le gustan las mariposas y le encanta salir a jugar, le encanta bailar. Es un topo muy sensible, muy cariñoso y bueno, durante la obra hay algunos amigos que no lo aceptan así, ¿no? Simón el topo habla sobre la visibilización de las diferencias. Marca un mensaje claro de que cada ser humano es diferente a otro, un mensaje claro de que uno no tiene por qué pensar como piensan los demás. Y también trata mucho de este amor familiar, el apoyo, el entendimiento de los padres hacia los hijos con respecto a estas diferencias. Al ver la historia de Simón, al empatizar con él, al verlo siendo buleado por otros, al verlo luego contento y siendo aceptado por su familia, yo creo que es un mensaje que queda clarísimo, tanto para niños como para padres, ¿no? Me gusta cómo se ve que te enseña que hay que ser solidario con los demás, aunque te hayan tratado mal. Ser diferente es bueno porque... Porque cada gente tiene sus cualidades y hay que descubrirlas. Dice que los invitamos a ver Simón el topo los martes y miércoles en el Teatro de la Plaza a las 4 y media. No se pierdan la hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!